¿Cómo, cómo? Acá en la lucha. Y todos, usted allá y nosotros acá, en todos lados, estamos luchando, créame, para sobrevivir. Tal cual, tal cual. Cuéntenos, por favor, Marcela, porque nos preocupa, porque ideológicamente y humanamente nos toca el tema de cerca, nos toca y nos traspasa, como corresponde a una persona bien nacida. Cuéntenos esto de que peligran las prestaciones básicas para personas con discapacidad. Y mirá, Daniel, peligran por una cuestión de que nosotros los prestadores cobramos con meses y meses de atraso. Te pongo un ejemplo, un prestador, Carlos de La Rioja, recién antes de ayer, cobró marzo de la obra social OCECAC. Estamos entrando... ¿Marzo? Sí, y estamos entrando en septiembre. Te pongo el caso de Carlos porque justo... Perfecto, sí, sí, sí. ...de La Rioja y bueno, y así pasan montones con obras sociales nacionales y ni hablar de las obras sociales provinciales. Ahora, a Carlos le pago a precios de marzo, no de ahora, ¿estamos de acuerdo? No, obviamente, a todos nos pagan con precios con el que uno facturó. Nunca la obra social te va a pagar con interés. Y nunca te va a actualizar ni a ganchos. No, 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 ni ahí. Nosotros tuvimos un aumento de arancel en el mes, en agosto, el 2 de agosto, sale la resolución conjunta 5 barra 2023, un aumento que dieron en la última reunión del directorio de prestaciones básicas, que fue del 10% en julio, agregándose al valor de junio, y 5% desde agosto a diciembre. Pero eso fue congelado ya en agosto. Bien. Bueno, imagínate que al cobrar tan atrasado, nosotros vamos a cobrar julio recién. Con suerte. Con suerte acá, dentro de dos meses. Bien. Entonces, la verdad que nosotros, ¿por qué nos movilizamos y por qué decimos que está en peligro las prestaciones ahora? Uno, por el gran atraso con que tienen algunas obras sociales nacionales y provinciales con el prestador. Y otro, que con esta arancel, luego de la devaluación del 22%, luego de las PASO, ya quedó sumamente bajo nuevamente. Correcto. Entonces, hoy el prestador no tiene cómo seguir brindando, cómo seguir para seguir brindando el servicio. Entonces, se nos hace muy, muy difícil, para darte una idea, el transporte en discapacidad. Es cariño. Ahora que nosotros que tenemos que hacer la factura de agosto, que es lo que tenemos que, porque nosotros facturamos a mes, cuando termina el mes, el transporte tiene que facturar en agosto 185 pesos con 10 centavos. Es el valor del kilómetro de agosto para transporte. Y fíjate cuánto está la NAFTA. ¿A cuánto ha subido la NAFTA en todos estos meses? Ayer dijo Marcela, dijo Massa, en un comunicado, él no habló, dijo que las obras sociales deben, deben congelar los precios por 90 días. ¿Qué va a pasar ahí, Marcela? Y ellos, como que van a congelar los precios por 90 días, aquel que paga, digamos. Eso es lo que yo entendí. No, no, van a congelar, o sea, que la obra social no puede aumentar el precio, la cápita o nada por 90 días, lo dijo más ayer. Entonces, ¿qué van a hacer los médicos que trabajan y los profesionales que trabajan en discapacidad? Y seguimos igual, si ya estamos congelados, estamos peor que antes. Aparte, si se va a usted y tira el convenio al diablo con la obra social, van a decir, bueno, mejor esto, que me paguen dos mangos antes de quedarme sin la obra social. O va a decirle al particular, mirá, me tenés que pagar un plus aparte, con lo cual va a ser un despierta. No, mirá, los tratamientos, Daniel, en discapacidad son sumamente caros. Sí, 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 lo sé. Son muy caros porque nosotros, como en la misma profesión que hace cualquier profesional hoy, nuestro perfeccionamiento está a valor precio dólar. Yo estoy haciendo la licenciatura en psicopedagogía, a pesar de ser una profesional ya hace 29 años que ejerzo mi profesión, y a mí me sale 57 mil pesos por mes y voy a tener una ayuda al 10% que nos avisaron. Entonces, imagínate, todo el mundo tenemos por ahí la posibilidad de poder estar haciendo esto para poder seguir avanzando. Pero yo sé que si no lo hago no voy a poder seguir ejerciendo porque en algún momento nos van a pedir todos que tengamos la licenciatura porque nuestra carrera, yo cuando me recibí, era terciaria. Entonces, ya digo, cuesta muchísimo. Yo creo que a nosotros nos pagan a través del sistema de integración, que es un sistema que viene por un fondo solidario. Bueno, esta plata, por donde sale, por todos los empleados que están en blanco, va una parte a este fondo solidario. Está claro. Ahí se distribuye a discapacidad, a enfermedades poco frecuentes, SIDA y todas esas cosas. Correcto, correcto. Marcela, esperamos que esto se calme. Mentiras, no se va a calmar, porque hablamos la verdad acá, por lo menos decimos las cosas como son, al pan pan y al vino vino, nada, esperar que esto explote de la mejor manera posible y que no sufran los que menos posibilidades tienen. Así que abogamos por eso. Marcela, le mandamos un beso muy grande y ha sido usted muy gentil con nosotros. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por el espacio. Bueno, ojalá que tengamos un día, el día primero en todo el país, un día que realmente el Estado nos mire como nos tiene que mirar y que piensen que acá los más perjudicados son las personas con discapacidad y son los primeros que necesitan de nuestro servicio. Así que bueno, muchísimas gracias por el espacio. Un beso muy grande, Marcela. Ha sido muy gentil. Directora del Centro Educativo Terapéutico Aprender a Crecer, le pagan recién a los prestadores, Florencia, querida audiencia, el mes de marzo. 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 Marzo.